Bueno, como estamos ante un foro heridito, voy a aclarar lo del tema de las cifras porque evidentemente 94 no da la cifra 25. La revista realmente de libros empezó en el año 88, yo me incorporé en el 91 y a partir del 94 es cuando la dirijo. Y bueno, la verdad es que la relación de de libros con la UNE siempre ha sido muy intensa, hemos colaborado mucho, las páginas de de libros siempre han estado abiertas a todas las novedades que nos habéis querido enviar. Y la verdad es que me alegro un montón de esta iniciativa que se ha llevado a cabo ahora en colaboración con la CSIC porque es una labor muy importante dar a conocer todo este trabajo de investigación al público. La librería está en un espacio muy bien ubicado, es una librería preciosa, muy iluminada, muy bien diseñada por Miguel Fisac y yo creo que es la apertura de un conocimiento que estaba a veces un poco encerrado solamente en el ámbito universitario para que todo el mundo pueda acceder a él. El progreso de una sociedad más bien se realiza a través de las investigaciones. En cada momento de la vida siempre hay personas que tienen curiosidades, siempre hay gente que se pregunta cosas y debido a esas preguntas y a esas investigaciones se hacen estudios, se desarrollan informes que dan lugar al progreso. Creo que la labor que tenéis en los departamentos de las ediciones recogen todas esas investigaciones, en las editoriales universitarias y esa labor no puede quedarse encerrada porque da lugar a que otras muchas personas con otras preguntas, con otros conocimientos sin resolver tengan acceso a ellos. Desde aquí tenemos un pequeño trocito accesible de la Biblioteca de Alejandría que cada uno se puede llevar a su casa, estudiarlo y meditarlo y creo que es muy importante este acuerdo para tanto vosotros daros a conocer al mundo como que todo el mundo os conozca a vosotros. Creo que el apoyo del CSIC ha sido muy importante porque además muchos de vuestros investigadores también estarán vinculados a ellos. Y por mi parte, nada, pues felicitaros por esta iniciativa, daros vuestra enhorabuena, seguir diciendo que Delibro siempre está acompañándose en vuestro camino y en vuestro apoyo con todo lo que hagáis. Y bueno, pues que deseamos con mucha suerte que esta nueva iniciativa sea ahora una oportunidad que la sociedad también aproveche para acercarse a vosotros. Gracias.